No hay nada más sencillo que poder plegar a Ibi. Para esto necesitamos dos cuadrados del color que tú quieras que sea el animal y uno para este pelo que le cae por debajo de la cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues con los tres tenemos que doblar cuartos de cuadrado y con todos prácticamente tenemos que hacer cometas. Así que empezamos cortando. Los voy a cortar todos a la vez. Y vamos a necesitar dos para las orejas, uno para la cabeza, tres para las patas y uno para la cola. O sea, en total, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete para el cuerpo y tres para este pelo. Bueno, y con el otro podemos hacer también la punta de la cola. Comencemos. ¿Qué hay que hacer? Pues con seis hacemos cometas. Y las podemos hacer las seis a la vez. Doblamos. También podemos hacerla de una en una, no hay que hacerse los chulitos. Doblamos todas y vamos a ir colocándolas en su lugar. Las sacamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Las juntamos, las aplastamos. Deberíamos dar pegamento en estas solapas. Y ahora las vamos colocando en orden. Uno para la cola. Otra para las patas traseras. Una y una para las patas delanteras. Y dos para las orejas. Pero las orejas las podemos ir haciendo ya. Porque tenemos que hacer en un lado la cometa. Y ahora en el otro para trabajar lo que son los rombos. ¿Veis? Necesitamos un rombo aquí. Y otro rombo con este cuadrado. Esto ya estaría. ¿Y ahora qué hacemos con la cabeza? Pues mirad, la cabeza es lo más fácil. Porque en realidad solamente se trata de hacer un octógono que tenga buen aspecto. Y luego pegarle las orejas. Pues qué fácil. Claro, es muy, muy fácil. Esta es la cabeza. Ahora podemos hacer directamente este pelo. Y el pelo pues también se hace con unas cometas. Como las que ya hemos aprendido. Hacemos las cometas lo más rápido posible. Y ahora... Y ahora continuamos con el cuerpo. Bueno, para las patas delanteras llevamos estas esquinas a este punto. Donde se han juntado las otras dos esquinas. Con lo cual, pues estrechamos una. Le quitamos pico. Esta sería una pata. Y hacemos lo mismo con la otra. Doblar. Doblar. Y a la misma altura, pues ya tenemos las dos patas que van a ir aquí debajo. Esta que tenemos aquí, en realidad, viene a ser lo mismo, pero doblando esta esquina así. Para que forme, pues esta parte del cuerpo. ¿Veis? Y por último nos quedaría esta. Es que es tan, tan, tan fácil. Haciendo otra cometa. Cerramos. Cerramos. Y cortamos, pues, aproximadamente... Así. Esto lo estamos haciendo, ojo, a ver qué tal queda. Abrimos. Y meteríamos esta punta en el interior. Le damos pegamento. Vaya, tenemos una muy buena terminación. Bien. Vamos a darle pegamento. Gracias. 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 Pues ya lo tenemos. Ahora solamente habría que dibujar. Y para dibujar es muy importante que los ojos los hagamos sobre papel blanco. Recortaríamos doblando así por la mitad. Gracias por ver el video.